Muy buenas gente, aquí Ryoga, bienvenidos, estamos en el mapa customs Porque intento acabar la misión de Pavlov, vale, que la tengo en pendiente Y novedad, disparos Y novedad, ¿de acuerdo? Estoy jugando como escape Lo que significa es que entras en el mapa, ya en una partida comenzada Y entráis como el otro bando, ¿vale? Que en principio es la compañía que está contratada para evitar que tu escape, eso no sé qué historia, ¿vale? No tengo muy claro el lore, pero por ahí anda Y os dan equipo ya, equipo ya de entrada, ¿vale? En este caso, como veis, me están dando un AKM No me gusta mucho este arma porque solo tiene semi-automática Y me... tiene muchísimo retroceso, si no la retocáis y eso tiene de entrada muchísimo retroceso Ojito aquí Aquí hay un par de cofres, creo Vale, otro escape ¿Veis? Esto era lo que os quería mostrar Si estáis jugando como escape Y os encontráis con otros No os van a atacar, ¿vale? Es una de las grandes ventajas de jugar como escape Bien, os voy a explicar un poco más Qué es... qué significa esto de jugar como escape Y es que básicamente es una buena forma de farmear Entráis a un mapa, ¿vale? Os dan un equipo predeterminado Va... va exalatorio, va cambiando Y en este caso me han dado un chaleco normal O una maleta de estas de riñoneras No sé cómo se llaman, una riñonera muy básica Una AKM Y un cuchillo y alguna prenda más de cabeza y tal, ¿no? Pero es aleatorio Os pueden dar el arma que el juego crea conveniente Lo bueno de esto es que tú entras directamente ya con equipamiento Y puede rápidamente o bien matar a los escapes O bien matar a otros jugadores y llevarte su equipo, ¿vale? Tenéis unas extracciones como si jugaseis como PMC Como el player, vuestro main player Pero creo que son solo dos, ¿vale? En estas partidas siempre son solo dos En este caso a mí me han dado la de... La de... La de butter De factory y la de raíles, ¿vale? Que no tengo muy claro dónde es la de raíles Pero la de factory sí Lo que estoy intentando hacer ahora es A ver si encuentro... A ver si encuentro algún jugador Me lo puedo cargar Para ir practicando PvP contra jugadores Porque tampoco... Sí, los... Los escapes suelen ser un poco complicados y tal Pero... Prefiero jugar contra jugadores, sinceramente Así que cuando escucho disparos Significa que es un escape contra un jugador Y me suelo dirigir hacia allí Me habéis dicho que este juego Hay que jugarlo un poco más táctico Más tranquilo Sí, tenéis razón, es verdad Voy un poco a saco, la verdad Y por eso creo que me matan tanto Pero bueno, voy aprendiendo Ahora voy un poquito más lento, como veis Me voy conociendo mejor el mapa también Los disparos venían de aquí Lo que no sé es si el tío a lo mejor Pasará del otro... Pasará el río Claro Los PMCs, que los llamo yo Los jugadores tienen otras extracciones No tienen las mismas que yo como escape Pero lo que os decía Jugar como escape es cojonudo para farmear ¿Qué pasa? Que no podéis ser escape todo el rato Tenéis un tiempo de reutilización De esa... De esa facción Son creo que entre 10 minutos y 15 No estoy muy seguro ahora Creo que son 10 minutos Yo al menos tengo 10 minutos Creo siempre que juego Y cada 10 minutos pues eso Puedo jugar una vez a escape Luego me voy a... Con mi main player Intento hacer algo con mi main player Y tal ¿Qué pasa? Que si juegas como escape Tienes la ventaja de que Si consigues extraer Te llevas todo el equipamiento Que hayas podido lograr en la raid Incluido el que te habían dado ¿Vale? Es una muy buena forma de farmear armas Vamos a cruzar el río Vamos a ir a... A la otra sección ¿Vale? No me gusta nada esa sección Siempre que encuentro Camperos a punta pala Pero bueno Pues eso que os decía Si jugáis como escape Tenéis esa garantía De que os podéis llevar Si llegáis al punto de extracción Todo el equipamiento Importante, cuidado No cojáis Y a las mínimas de cambio Cuando entréis en el mapa Iros directamente a extracción ¿Por qué no? Hay un tiempo mínimo Que necesitáis estar en el mapa Para que os cuente ¿Vale? Si escapáis antes de tiempo No os cuenta Creo que nada Incluso ni siquiera os da equipo No estoy muy seguro ¿Eh? Pero algo he leído de eso De todas formas Mira aquí hay un tío O sea hay un... Hay una zona de loot Que es un muerto Que suele tener llaves Aquí entre los arbustos Justo ahí Suele ser una zona de tránsito Para la gente Siempre suele lootear este cuerpo Hay un cuerpo aquí muerto Ahí está No sé si habrá alguien campeando Siempre tiene llaves este tío Las veces que lo he looteado Tiene llaves que Por el momento no entiendo muy bien En qué consisten Pero abren distintas puertas De distintos mapas y demás ¿Vale? A ver si hay suerte Sí Hay una llave Que pone desconocida Ah me habéis comentado También en los comentarios Muchísimas Comentadas en los comentarios Muchísimas gracias Por todos los consejos Que me estáis dando Porque me están ayudando A mejorar el juego Sinceramente Eh... El consejo este por ejemplo De... Yo lo tengo en el control Me habíais dicho Me habíais dicho Que el shift En los comentarios Pero yo lo tengo en el control Control Click Eh... Manteniendo el control Eh... Recoge las cosas rápidamente Como... Recogida automática ¿Vale? Antes lo que hacía Era arrastrarlo Y era un bastante coñazo Así que muchísimas gracias Luego aparte Los consejos que me habéis dado De revisar los... Eh... Los... Eh... Las que bindings O sea los... Todo lo que venía Siento todas las funciones Del juego y tal Me está sirviendo bastante Escucho disparos ahí al final Se ve que hay alguien Por Factory O sea Factory Sí... Cuando digo Raft Factory Me refiero a la... A la zona esa Donde están Los silos Y eso ¿Vale? Antes yo lo llamaba Taller Pero de tanto leer En foros Que lo llaman Factory Pues al final Me he quedado con Factory Pero en realidad Es un taller de vehículos Ojo aquí Que muchas veces Me encuentro con el problema De que no sé si aquí La gente puede entrar Y subir arriba No lo sé Pero me da la deshacienda Que aquí siempre hay Un campero o algo Pero no sé si puede subir Al techo la verdad Tendré que mirarlo Pues no sé Qué os estaba diciendo La verdad Que estamos jugando Con escape Os he explicado Un poco más Un poco la mecánica De esta facción Está muy bien Para farmear Aparte el tiempo De cooldown Al menos para mí Es bastante reducido 10 minutos Cada 10 minutos Puedes entrar como escape Oye Te dan un arma gratis Te dan prácticamente Un equipamiento mínimo Y con eso ya he matado He matado a diversos escapes Lo que pasa es que Contra jugadores Es más complicado La verdad Me gustaría ir En dirección a A dormitorios Que suele ser Una zona muy Esa zona Suele ser una zona Muy caliente Y aún no he entrado Tengo que revisar Qué me puedo encontrar ahí Pero mi prioridad Es encontrar jugadores Para hacer algo Tú Ve Y mejorar Y si muero Tampoco me importa Demasiado Ojo Alguien se ha cortado Con los alambres De aquí Del contenedor Alguien ha pasado Por el muro De aquí Mierda Soy cargado Fuck He intentado disparar De la cadera Pero que va Es una mierda No he acertado Ni una Desde la cadera Me habéis dicho No, no Es bastante preciso Un cojón Esto no acierta Ni el No sé si es el arma A rusiar Tío Madre mía Madre mía Tío Ya estaba súper tenso Tío Pero bueno Este arma Me habéis dicho No os quiero culpar A vosotros Vamos a lutear Rápido Que no quiero Que me encuentre Aquí nadie Escopeta Sí, casi la podría cambiar Ah, vale, vale, vale Que ya tengo Tengo que cambiar el chaleco Me habéis dicho No, dispara desde la cadera Que es bastante preciso Claro, pero es que Si no tienes punto de vida Es muy complicado Tío Y con esta puta arma De mierda Yo no sé si ha sido el arma Pero joder, tío Cuánto retroceso Es que en el momento Que han disparado El arma se te levanta Y ya el pers... Uf, ahí ya se pisa Pero este era jugador Porque cogió la chapa Como veis Ya se notaba En el movimiento Y todo que era jugador Cogió su chapa Y... Y venía de lutear, ¿veis? Se ve que ha matado Algún escape o algo Y ha cogido su loot ¿Esto cómo era? ¿Ese echa? Esto tiene que ser Un poco más rápido Como veis Estoy aprendiendo, ¿vale? Así que... Calma Vale Esto también Esto quizá Puedo abrirlo Sí Y puedo meter cosas Dentro también Voy a hacer Como ha hecho él Esto de meter Una mochila Dentro de una mochila Está muy guay Porque te está dando Otro tipo de venta Que es la mochila En sí Y fijaros que Cabe entera De lujo Lástima no poder Llevarme la AKM Me llevo a la escopeta Simplemente por temas De munición y tal Genial Hostia Fijaros Cómo me ha dejado El tío Y tengo hemorragia Tengo hemorragia Sí Me ha dado la cabeza En el brazo Y el derecho Tengo una hemorragia En el brazo izquierdo Que yo creo que tengo Por aquí Una venda Sí Este kit Que estoy usando ahora Es un kit básico De De sanación ¿Vale? Lo que te hace Es aumentarte Un poco de vida De la parte que hayas A ver En este sentido Sí que lo veo un poco Arcade En ese sentido Porque a ver A ti te baja la vida ¿Vale? A ver si No escucho disparos Si os puedo explicar El punto de extracción Como veis Vale 31 minutos ¿Vale? Lo que os digo Que Cuando os hieren En una En una extremidad O en el torso O tal Obviamente La vida De esa Extremidad Se ha bajado ¿Vale? ¿Qué pasa? Que podéis usar Botiquines y más Para aumentar La vida De esa Extremidad Y claro Yo no Yo no acabo De De entender Esa mecánica Porque Se supone Que si te han Reventado un brazo No por ponerte Un No sé Una jeringuilla O algo No lo sé Dependerá Siempre de la herida Pero Es como que puedes Recargar La vida De toda esa Extremidad Hasta tal punto De que si tienes Suficientes botiquines Puedes Estar a full Prácticamente Después de un tiroteo Fijaros Lo vamos a hacer ahora Para que lo Ojo Eso es un escape Por el momento Con los escapes No nos vamos a meter ¿Vale? Voy a intentar Escuchar disparos A ver si veo Algún jugador Lo que os digo Este por ejemplo Es básico Tengo otros En el inventario En el lobby Que bueno Como veis Lo que hace Es regenerar La vida Lo vamos a usar Pero tengo otros Que son más potentes En este caso Lo uso Y como veréis Alguna de las extremidades Se subirá La vida ¿Veis? El estómago Lo que pasa es que este es pequeño No sé si me va a estar para todo No sé si se puede elegir La extremidad Que quieres curar No lo sé La verdad Tengo que mirarlo bien El tema de El tema de Freestyle Pero prácticamente Ya me lo he agotado Bien Escopeta Alrededor de la mitad Lo recargo Otro acceso directo Que encontré Muy útil Es el de Yo lo tengo en Alt-T ¿Vale? Cuando pulsáis Alt-T Directamente Ya sabéis Cuánta munición Tenéis en el cargador Sin necesidad De sacar el cargador Y toda la movida ¿Vale? Como veis La animación Esta es la animación De revisar la recámara Por si tuviese bala o no Vamos a Rellenar Estoy contento Tíos La verdad No ha sido un PvP Muy limpio Ha sido un PvP Un poco Un poco Un poco lioso La verdad Porque el tío También yo creo Que estaba Yo creo Que él estaba Más asustado Que yo La verdad Pero yo soy De las personas Que piensan Que si te quedas parado Estás muerto Así que prefiero Rusiar Sé que a lo mejor Debería Hostia El puto alambre Tío Mira que el tío Se lo ha comido Pues voy yo detrás Y me lo como Lo que os decía Que a mí Soy una persona Que me gusta Rusiar Porque considero Que cuando te quedas parado Ya estás muerto No siempre Pero es una forma De hablar Pero si te quedas parado En una situación así Poco a poco Como que La tensión Y el miedo A morir O al perderlo todo Te va Atenazando un poco La verdad Y a mí La sensación que me da Es esa Que cuanto más No tienes que tener miedo Si tienes que rusiar Rusiar Otra cosa es que tú tengas Una posición ventajosa Y no te quieras mover de ahí Pero en un caso De igualdad Rusiar Porque el otro nunca se lo va a esperar Me lo habéis dicho Varias veces en los comentarios Hostia ¿Por qué rusia? Porque yo prefiero jugar así Sé que a lo mejor En Escape from Tarkov No puedo jugar tan así Lo sé Porque la verdad es que yo En Tarkov voy Demasiado a saco No voy tan sigilo Como debería Pero estoy aprendiendo ¿Vale? Pero a mí me gusta jugar así Porque Ya os digo Si yo me quedo parado en un sitio Al final Si muero me da rabia La verdad Y digo Joder Tendría que haber rusia Y prefiero rusiar Y morir Que Quiero hacer eso Este arma No me gusta nada Tíos No me gusta nada A lo mejor es que no sé La verdad Estoy acostumbrado A otro tipo de armas En DZ Y Y venir aquí Y encontrarme con una Semi-automática Que tiene tanto retroceso Hostia Se me hace un poco Cuesta arriba Pero bueno A caballo regalado No le miro los dientes Como le han regalado No me voy a quejar Al final con la tontería No voy a hacer la misión De Pavlov Porque tampoco Tampoco tengo ya Donde meter Si podría meter Una escopeta En el caso de que El escape que mate Tuviese una escopeta Mirar Aquí hay un campamento De estos Creo que tiene una bolsa O algo así Ojo Hostia Parecía un tío agachado Parecía un tío agachado Ahí Pues Nada ¿Qué os decía? Que eso Que Que quería hacer La misión de Pavlov Pero bueno Al final lo voy a tener que dejar Cuando Intentar hacerla De PMC Con el main player Me llevará Una pistola Viendo el stream De un chaval Que juega a Tarkov Para aprender y demás Me di cuenta Que el tío Lo que hacía Era meterse Una pistola Y ojito aquí Porque esta zona Es muy conflictiva Lo que pasa es que No se escuchan disparos Desde hace rato Es posible que no haya nadie El tío se metía Una pistola En el contenedor De seguridad Y se metía Un par de vendas Y ya está ¿Qué pasa? Que cuando se encontraba Con un PMC Cambiaba rápidamente La pistola Al inventario Lo mataba Y la volvía a meter En el inventario O sea La volvía a meter En el contenedor De esa manera No perdía ningún arma Y tenía una forma De matar algún escape Coger un arma rápidamente Y lanzarse al PvP Así que es lo que voy a intentar Voy a intentar Siempre llevar una pistola En el contenedor seguro Mataré un escape O un jugador Si pudiese Recojo rápidamente El equipo Y ya tengo un arma Para combatir con el resto Es lo que voy a intentar No voy a entrar En dormitorios No me fío Tácticamente Esta es una zona Muy jodida Y no me fío Con este arma Es que no me acaba de convencer No me siento cómodo Con la AKM este ¿Veis? Hay como tres pisos Aquí está la zona De extracción del vehículo Y voy a hacer una cosa Voy a mirar un momento Donde realmente La extracción De las vías ¿Vale? Voy a dejar un momento El personaje aquí Y ahora enseguida vuelvo Vale Hay una extracción Que es la del baño Que es un váter Es un váter Que está en una especie Como de Bueno, en la factory En una esquina de la factory ¿Vale? Pero sinceramente Yo creo que se refieren Al túnel Al túnel que hay Al lado de factory Pero hay otra Que la tengo mucho más cerca Que he pasado incluso Por al lado Hace cuando Bueno, hace un ratito Y he dado la vuelta A dormitorios No sé por qué Así que nada Vamos a intentar cruzar Sin mucho peligro Y la otra salida Que os estoy comentando Es prácticamente Aquí al lado Es una que se llama Vías del tren O algo así Vía a la Carretera A la base militar ¿Vale? Pone Road to base militar En el nombre inglés Lo que pasa es que en español Como lo puse también en español Porque me aconsejaste Oye, ponlo en español tal Que la verdad No estoy muy contento De haberlo puesto en español Porque estaba acostumbrado A jugar en inglés Y ahora de repente Haberlo todo como cambiado Hostia Que susto tío Estaba moviendo el escape Que No estoy muy contento Por eso Porque estaba acostumbrado A jugar en inglés Y ahora resulta Que hay cosas que digo Hostia, ¿esto qué era? No sé qué Bueno, en fin No pasa nada Sobre todo las extracciones Me las había memorizado Sobre todo de customs En inglés Y ahora cuando las veo en español Digo Hostia, ¿dónde era eso? Pero bueno Está bien Está bien porque Al final tampoco es un inglés Demasiado difícil Pero al final Lo puse en español Desde el menú No sé qué caso hay Siempre será mejor En español Para entender las misiones Eso que en inglés Pues Con mucho cuidado No sé que ahora Me vayan a pegar un tiro Pero es por aquí No estoy No Aquí no es Creo que es más allá Detrás del muro Creo que tiene que haber Unas vías del tren ¿Vale? Pues Mientras llegamos Al puesto Al punto de extracción Valoraciones de jugar Como escape Ventajas Muchísimas Porque Os dan equipamiento Os regalan armas Que incluso las podéis llegar A vender o usar Con vuestro PMC ¿Vale? Y Y bueno Si llegáis al punto de extracción Y no solo eso Sino que encima La partida es mucho más agradable Porque no os disparan Los escapes A no ser que os vean matar A otro escape suyo ¿Vale? Si os vean matar a un escape Ya Es aquí No me parece No me parece una torre Pero quién sabe No Pues eso Que si no os vean matar A un escape No os atacan Así que es mucho más fácil Para farmer y tal Solo os tenéis que encargar De los jugadores Que normalmente Por la forma de moverse Y como van equipados Ya sabéis que son jugadores ¿Vale? Luego Suele ser más fáciles Como digo las partidas Pero Contras Que la experiencia No se te da al PMC O sea Tú no ganas experiencia En estas cosas Solo ganas experiencia Creo que dependiendo De si haces cosas Dentro del juego Como Exploración y tal Pero experiencia De haber salido Por extracción Nos dan Pero eso sí Todo lo que tenéis En el inventario Del personaje Cuando salís Lo podéis pasar A vuestro A vuestro inventario De lobby Y ahí lo podéis vender O reutilizarlo Lo que queráis Es aquí Sí Punto de estación Listo Vale chicos Pues Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Esta partida como escap Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!